A iniciativa del Instituto Nacional Electoral y del Organismo Público Local Electoral, este lunes representantes de diversas instituciones públicas y privadas tomaron protesta como aliados estratégicos para la promoción de la participación ciudadana en el proceso electoral 2017-2018. En el Auditorio Sebastián Lerros de Tejada del Palacio Legislativo se realizó la ceremonia protocolaria. El octal proceso electoral, el más grande que se ha vivido en la historia de México, no solamente se renovará la Presidencia de la República, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, sino que además habrá elecciones concurrentes en 30 estados de la República, lo cual nunca ha sucedido y que constituye el desafío más grande que como sociedad habremos de afrontar en torno a la participación electoral. Por ello, ante un reto de esa magnitud y para lograr que las elecciones sean verdaderos cauces pacíficos e institucionales donde se procesen las diferencias políticas, se requiere potenciar al máximo la participación ciudadana. Es nuestra labor sustantiva divulgar entre la población información sobre el funcionamiento del proceso comicial y las atribuciones, mecanismos y programas con los que cuentan las instituciones electorales para garantizar la equidad de la competencia. Coincido en la necesidad de impulsar este cambio de la cultura política nacional. Esa es la meta a lograr. Estoy seguro que con la colaboración de las autoridades electorales locales en conjunto con el esfuerzo de las instituciones académicas que hoy representan estos aliados estratégicos, junto con otras organizaciones de la sociedad, los medios de comunicación, partidos políticos, órganos del Estado y grupos de especialistas externos, se garantizará la coherencia de las acciones emprendidas y se permitirá que este esfuerzo rinda logros visibles al concluir el presente proceso electoral. Esto lo hacemos a partir de que reconocemos que existen graves problemas de legitimidad y capacidad actualmente. ¿Y esto por qué? Porque los gobiernos enfrentan diversos problemas para responder a las necesidades y a los requerimientos de la sociedad. La estrategia plantea la necesidad de que las y los ciudadanos se involucren en las decisiones públicas que se sientan parte de las disposiciones que afectan su vida cotidiana y que incidan en ella mediante determinados ejes estratégicos para que haya igualdad en los mecanismos para distribuir el poder político en las urnas de manera incluyente. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias.